¡Ey! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juego de Tronos, este sobre los finales múltiples alternativos que planea la HBO para evitar spoilers. Eh, si tiene gracia para evitar spoilers, la HBO es aquella misma te filtra sus propios capítulos... A ver, está claro que se acabarán filtrando todos esos finales igualmente y no será difícil averiguar el verdadero si la propia HBO de nuevo opta por la vía fácil del fanservice. Esto es, simplificar tramas y tirar por el camino fácil para dar al fan medio lo que demanda, o sea, mucho Jonerys. Así pues, se nos planea el rodaje de diferentes finales de la serie en su octava temporada con el objetivo de despistar a los fans y de mantener el hype intacto hasta el final. ¿Y cuál de ellos sería el más acorde con todo lo que hemos visto hasta ahora en Game of Thrones? En el viento tenemos que protegerse. Por supuesto que no, uno en el que saliese triunfante el Rey de la Noche sobreponiente, algo casi impensable viendo el camino de la serie, unos siete reinos acabando devastados por el ejército de la oscuridad. Y acorde todo ello con las visiones de Daenerys en los Eternos, una sala del trono de hierro destruida y no precisamente como suponía con las llamaradas de Drogon. ¡Dragón! ¡Dragón! No. El pomo de la espada de Jon congelado formando parte del trono, un trono de hielo, un final que nunca veremos. No. Sin embargo, un final más posible sin duda sería ese en el que Azor Ahai renacido acaba al fin destapándose, un Azor que no sería otro que Jon Snow. Ahora como Aegon Targaryen, un nuevo Aegon, el príncipe prometido de los Targaryen, cumpliendo con todos los requisitos para serlo. ¿Su nombre es Aegon Targaryen? Con la profecía del fantasma de alto corazón en los libros que nos dice que saldría de la estilpe de Aerys y Rhaela Targaryen. De modo que como hijo legítimo de Rhaegar encajaría perfectamente como también encajaría con la creencia de su padre en la que el Targaryen comentaba con él y a Martel en las visiones de los Eternos que suya sería la canción de hielo y fuego. Refiriéndose a su hijo Aegon, pero no a Jon Snow, sino a su segundo hijo. Aquel a quien estamparon la cabeza en la pared, aquel que supuestamente regresa porque Varys intercambió los bebés antes de que la montaña lo matara. Aquel que no hemos visto en la serie porque fue totalmente suprimido. Y amigos, para los que pensáis que en la visión de los Eternos se trata de Liana con Jon, nada de eso es Elia Martel con su hijo Aegon. A ver si Liana murió en el parto, ¿cómo cojones le iba a dar tiempo a amamantar a su hijo? Así que Rhaegar sabía de la profecía y pasó de creer que él era el elegido para convencerse después que sería su segundo hijo Aegon. Lo cual sin duda aprovecha la serie para colar a Jon Snow directamente como ese Aegon, el único y legítimo hijo de Rhaegar. Es el hijo de Rhaegar Targaryen. O sea, Jon, un Azor Ahai que regresa al mundo para derrotar al Rey de la Noche con su espada de acero valyrio de origen dudoso o garra. Y tras ello acabar de nuevo sentado en el trono de hierro como descendiente de Aegon el Conquistador, heredero legítimo de Aerys Targaryen como la serie nos quiere hacer ver. He needs to know the truth. Por encima de Daenerys con más derechos que ella. Si bien nuestro Jon Aegon Targaryen Nieve nunca podría ser heredero al trono conquistado por Robert, para ganarse los derechos al trono primero hay que reconquistarlo, amigo. Un final este en el que Daenerys Targaryen moriría en la lucha contra el Rey de la Noche. Para posteriormente ser resucitada por Lord Beric Dondarrion, dando este su vida por la de la Targaryen con el beso de Rhael. Ese mismo beso que en los libros sirviera para resucitar a Catelyn Stark, muriendo finalmente el propio Lord Beric. Reinando pues Jon y Dany en poniente hasta el final de sus días una vez derrotado el Rey de la Noche. Y los dos habiendo sido resucitados, vivitos y coleando y teniendo descendencia. ¿Os gustaría esa pastelada de final? A mí tampoco. Aunque para final sorprendente estaríamos ante un Azor Ahai diferente, un elegido del Señor de la Luz que no sería ni Jon ni Daenerys. Un elegido distinto porque lo de Jon Snow ya canta demasiado desde hace tiempo. O un terreno demasiado preparado y sin prácticamente dejar otras opciones. ¿Quién entonces Jaime Lannister como hijo posible de Aerys Targaryen? Sandor Clegane, el Guerrero del Fuego. Joran Mormont, Gendry y Tyrion algo más probable en los libros, atendiendo al origen incierto de algunos personajes. Pero realmente impensable en Game of Thrones, donde todo resulta mucho más lineal y con personajes memorables de canción de hielo y fuego prácticamente sin desarrollar. De ahí que a la hora de imaginar un final no resulte muy difícil, atendiendo al acontecido en la séptima temporada, empezar por la ya unión entre el Targaryen que no era bastardo y que no sabe nada sobre su origen. Bueno, nada sobre su origen y nada sobre nada. Ese único hijo vivo de Rhaegar, la estirpe del príncipe prometido y Daenerys, la madre de dragones, la verdadera iniciadora de la profecía de Azor Ahai. Juntos para hacer frente al Rey de la Noche, su ejército de caminantes y espectros y su dragón, no hay que olvidarse de su dragón y el más que probable duelo mortal con Drogon y Daenerys. Y ojo al otro dragón, Rhaegal, porque también estará al caer a este paso. Y si algo está claro es que se necesitará añadir dramatismo a esa lucha entre el fuego y el hielo, muriendo personajes importantes dentro de los pocos que nos quedan ya. Sansa, Arya, Brienne, Jaime, Tyrion, Bran, cualquiera de ellos nos puede morir e incluso acabar convertido en un espectro. Pero solo dos de ellos lo suficientemente importantes como para poder ser resucitados. Jon Snow primero con Melisandre y Daenerys después con el beso de Beric aprendido de Thoros de Myr. Un final ahora sí con la muerte de Cersei Lannister, tanto pudiendo ser asesinada por Arya o alguien parecido a su baloncar o hermano pequeño de los libros. Como cayéndole un ladrillo en la cabeza, puesto que en la serie se omitió a posta la parte del baloncar de su profecía. O simplemente muriendo tras dar a luz al nuevo hijo con su mellizo, algo concordante con la parte de la profecía mostrada en la serie. El rey tendrá 20 hijos, y tú tendrás 3. Tú tendrás 3 hijos, él, Robert Baratheon, unos cuantos más. Todo indica pues que la Lannister no acabará teniendo a su hijo, pero Daenerys sí. En lo que sería un nuevo incesto, Targaryen entre tía y sobrino. Un niño para que estos dos perpetúen la vuelta de la casa Targaryen por todo lo alto. Resurgiendo esta casa de sus cenizas. De nuevo por los siglos de los siglos, amén. De nuevo el fanservice. Su principio y resurgir contado por un cronista. Samuel Tarly. Samuel Tarly, él, escriba. Samuel Tarly, el medio maestro, el mortífero, el asesino de caminante, es alguien que seguro aportará la clave para acabar con el rey de la noche. Y al caer él, la gran mayoría de espectros y hasta puede que caminantes transformados por su mano. Detalle que la serie se molestó en enseñar con la muerte del caminante blanco con la espada de acero valyrio de Jon. Y Lord Beric apuntando con la posibilidad de acabar directamente con el rey de la noche. Al fin y al cabo un desenlace en el que el Jonerys triunfa sobre el mal. El mismo Jonerys al que ha caminado sin descanso la serie culminándose todo de forma precipitada en la séptima temporada. Un Jonerys victorioso con un final feliz, disfrazado de tragedia, todo apunta a eso. Y a los demás personajes que les den por el culo, ese será el verdadero final y si no al tiempo. Sansa, te pregunto. ¡Suscríbete al canal!